lectura de la biblia en un año reina valera 1960 para hoy 19 de enero éxodo capítulo 11 jehová dijo moisés una plaga traeré aún sobre faraón y sobre egipto después de la cual él los dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo habla ahora el pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina a lajas de plata y de oro y jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios también moisés era tenido por gran varón en la tierra de egipto a los ojos de los siervos de faraón y a los ojos del pueblo dijo pues moisés jehová dijo así a la medianoche yo saldré por el medio de egipto y morirá todo primogénito en tierra de egipto desde el primogénito de faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias y habrá gran glamor por toda la tierra de egipto cual nunca hubo ni jamás habrá pero contra todos los hijos de israel desde el hombre hasta la bestia ni un perro moverá su lengua para que sepáis que jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas y descenderán a mí todos estos tus siervos inclinados delante de mí dirán vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti y después de esto yo saldré y salió muy enojado de la presencia de faraón y jehová dijo a moisés faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de egipto y moisés y harón hicieron todos estos prodigios delante de faraón pues jehová había endurecido el corazón de faraón y no envió a los hijos de israel fuera de su país éxodo capítulo 12 habló jehová moisés y harón en la tierra de egipto diciendo este meso será principio de los meses para vosotros será este el primero en los meses del año hablada toda la congregación de israel diciendo en el 10 de este mes tómase cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero el animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el vintel de las casas en lo que han de comer y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente es la pascua de jehová pues yo pasaré aquella noche por la tierra de egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de egipto yo jehová y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de egipto y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis siete días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de israel el primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación ninguna obra se hará en ellos excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de egipto por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde por siete días no se hallará levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiere leudado así extranjero como natural del país será cortado de la congregación de israel ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura y moisés convocó a todos los ancianos de israel y les dijo sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificado la pascua y tomado un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana porque jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre y cuando entréis en la tierra que jehová os dará como prometió guardaréis este rito y cuando os digieren vuestros hijos que es este rito vuestro vosotros responderéis es la víctima de la pascua de jehová el cual pasó por encima de las casas de los hijos de israel en egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas entonces el pueblo se inclinó y adoró y los hijos de israel fueron e hicieron puntualmente así como jehová había mandado a moisés y aaron y aconteció que la medianoche jehová hirió a todo primogénito en la tierra de egipto desde el primogénito de faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del gautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales y se levantó aquella noche faraón él y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo un gran clamor en egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto e hizo llamar a moisés y aaron de noche y les dijo salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de israel e ir de ser vida jehová como habéis dicho tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho e idos y bendecidme también a mí y los egipcios se apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían todos somos muertos y llevó el pueblo su masa antes que se leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros e hicieron los hijos de israel conforme al mandamiento de moisés pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos y jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían así despojaron a los egipcios partieron los hijos de israel de ramesés a su cot como 600 mil hombres de a pie sin contar los niños también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de egipto pues no había leudado porque al echarlos fuera a los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida el tiempo que los hijos de israel habitaron en egipto fue 430 años y pasado los 430 años en el mismo día todas las huestes de jehová salieron de la tierra de egipto es noche de guardar para jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de egipto esta noche deben guardarla para jehová todos los hijos de israel en sus generaciones y jehová dijo a moisés y aarón esta es la ordenanza de la pascua ningún extraño comerá de ella más todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado el extranjero y el jornalero no comerán de ella se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebraréis hueso suyo toda la congregación de israel lo hará más si algún extranjero morare contigo y quisieres celebrar la pascua para jehová sea le circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación pero ningún incircunciso comerá de ella la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitara entre vosotros así lo hicieron todos los hijos de israel como mandó jehová a moisés y aarón así lo hicieron y en aquel mismo día sacó jehová a los hijos de israel de la tierra de egipto por sus ejércitos éxodo capítulo 13 jehová habló a moisés diciendo conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de israel así de los hombres como de los animales mío es y moisés dijo al pueblo tened memoria de este día en el cual habéis salido de egipto de la casa de servidumbre pues jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte por tanto no comeréis leudado vosotros salís hoy en el mes de abid y cuando jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo del eteo del amorreo del ebeo y del jebuseo la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel harás esta celebración en este mes siete días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para jehová por los siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio y lo contarás en aquel día tu hijo diciendo se hace esto con motivo de lo que jehová hizo conmigo cuando me sacó de egipto y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de jehová esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó jehová de egipto por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año y cuando jehová te haya metido en la tierra del cananeo como te ha jurado a ti y a tus padres y cuando te la hubiere dado dedicarás a jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales los machos serán de jehová más todo primogénito de asno redimirás con un cordero y si no lo redimieres quebrarás su serviz también redimirás al primogénito de tus hijos y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo qué es esto le dirás jehová nos sacó con mano fuerte de egipto de casa de servidumbre y endureciéndose faraón para no dejarnos ir jehová hizo morir en la tierra de egipto a todo primogénito desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia y por esta causa yo sacrifico para jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos por cuanto jehová nos sacó de egipto con mano fuerte y luego que faraón dejó ir al pueblo dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dijo dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea a la guerra y se vuelva a egipto más hizo dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo y subieron los hijos de israel de egipto armados tomó también consigo moisés los huesos de josé el cual había juramentado a los hijos de israel diciendo dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros y partieron de su cot y acamparon en etam a la entrada del desierto y jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego